Bueno que tal mi gente, en este tercer y último tutorial de esta saga les voy a enseñar a decorar la vasija para eso vamos a pulir la pulimos bien pulidita tomamos la espátula, agua y la vamos sobando por toda la por toda la pieza luego de haberla pulido con la espátula vamos a echarle agua con el dedo hasta que nos quede bien brillantica bien lisita bueno entonces vamos a decorarla vamos a hacerle unos pequeños diseños y vamos a armar una florecita a mi me gusta mucho hacer lo que es este diseño como una malla porque le da como mucha mucha vista mucha vistosidad a la pieza se ve muy bonito con la espátula vamos a hacer unas rayas, unas líneas las hacemos del otro lado vean como nos va quedando el diseño que nos va quedando como una malla vamos a armar una flor hacemos una bolita vamos a ubicarla en esta parte vamos a pegarla haciéndole presión con la vasija vamos a hacerle bastante presióncita la vamos puliendo y vamos a armar vamos a hacer los pétalos para lo cual hacemos un pequeño rollo y vamos a cortar pequeños fragmentos los redondeamos luego de haberlos redondeados en uno de los vamos a hacerle vamos a a ponerlo más delgado en un extremo para que nos quede esta forma y lo vamos a aplastar un poco que nos quede aquí nos queda el pétalo lo mismo vamos a hacer con todos bueno ahora vamos a echarle agua en esta parte donde vamos a pegar los pétalos tomamos el primero y lo colocamos en la parte de arriba lo vamos pegando vamos cuadrándolo bien en vez de que ya se va armando la flor esta es una flor muy fácil de hacer vamos a echarle y como ven ahí quedó armada la flor y hacemos un poquito de presión aquí en la punta para que nos quede más bonita miren como va quedando vamos a pulir ya habiendo terminado la flor vamos a hacerle una especie de una de una espiral hacemos un rollo bastante delgadito bastante delgado y vamos a hacer una espiral tomamos la puntita de aquí la vamos doblando la vamos doblando la vamos doblando y le vamos dando la vuelta vamos dando la vuelta y lo vamos a colocar en esta parte le echamos agua y la pegamos y la pegamos haciéndole presión con la vasija luego de haberla pegado vamos a pulir y vamos a colocarle vamos a colocarle dos hojas para hacer las hojas cortamos los dos trocitos redondeamos y en este caso vamos a hacerle dos puntas que nos quede en esta forma lo mismo hacemos con esta le hacemos dos puntas y vamos a colocarlo en esta parte y la pegamos y la pegamos luego de haberla colocado vamos a pulir y vamos a terminar los últimos detalles para decorar las vasijas o nuestras piezas hay diferentes diseños diferentes estilos podemos hacerlas simplemente con grabados indígenas podemos colocarle flores en fin hay cantidades de diseño que podemos utilizar y todo se ajusta a el gusto de la persona a mi me gusta mucho decorar con flores ya que las piezas quedan muy bonitas entonces vamos a terminar la tapita vamos a pulirla también y le vamos a colocar vamos a hacerle vamos a hacerle unas rayitas y listo vamos a hacerles unos últimos grabados en esta parte vamos a hacerles unos últimos grabados en esta parte espero que les haya gustado nuevamente los invito suscríbanse que como ven esta es la primera la primera saga que voy a montar en el canal y les prometo que van a estar subiendo muchísimas más de diferentes modelos diferentes estilos diferentes diseños diferentes formas bueno no siendo más pues nos vemos en la próxima muchísimas Gracias.